Ok, Elmer, buenas tardes, cordialísimo, saludo, he entendido que estás ahí en el estado de Morelos, no sé si es en Cuernavaca u otra ciudad, ahora me comentas, Elmer, te estoy recibiendo bien, nada más que hay mucha, mucha interferencia y la propagación no es tan constante por ahí, Elmer, adelante. Ok, ok, claro que sí, Florencio, claro que sí, de igual manera yo te estoy copiando de muy bonita forma, un audio muy limpio, una modulación muy clara, muy limpia, por ahí la propagación nos está ayudando un poquito, como lo comentas tú, bastante interferencia sobre la frecuencia. Te comento, yo radico en la ciudad de Cuautla, repito Cuautla, negativo Cuernavaca, Cuernavaca es negativo, yo estoy en Cuautla, en el estado de Morelos, la ciudad de Cuautla está ubicada a 80 km, 80 km al sur de la capital, México, Distrito Federal, QSL Florencio. Ah, ok, por ahí hombre, Elmer, bueno, bien sentido, que obviamente en la capital de Morelos, creo que es Cuernavaca por ahí, capital, pero que no te encuentras allí. Ok, coméntame, Elmer, si alguna vez conociste Aurora, Aurora del Río, Aurora del Río Estrada, estación Boreal, Boreal, coméntame si la viste mental, Roger. Ok, Florencio, te comento que no, no la, no la conocí, y no, nunca tuve la oportunidad de, de escucharla, este, por ahí a Aurora del Río, a la estación Boreal, es negativo, eh, por ahí no, no tengo conocimiento, eh, Florencio, eh, QSL. Bueno, ok, Elmer, no, entendido, yo llevo muchos años que no volví a saber ahí de, de mi amiga de la frecuencia, Aurora del Río Estrada, en la estación Boreal, de ahí de, 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 de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos. Eh, bueno, pero entendido que no la conociste, no sé cuántos años lleve saliendo a la radio. Coméntame, Elmer, por favor, cómo te estoy llegando, cuántas unidades te pone ahí a mi, mi radio, mi estación, y por ahí, cómo es la modulación, eh, por ahí, hombre, Elmer, adelante. Ok, claro que sí, Florencio, con mucho gusto, te paso el reporte, por ahí, este, estás llegando con una señal de 5557, por ahí, este, un audio muy bonito, muy limpio, por ahí, este, no se oye que esté muy trabajado con algún procesador negativo, se oye muy limpio, eh, por ahí, este, te comento, hay mucho ruido sobre la frecuencia, eh, alcanzas a, a sobrepasar el audio. El ruido, pero si no hubiera ruido, estaríamos hablando por ahí, de, de una señal muy, muy, muy nítida, es el comentario, este, Florencio, yo te comento, yo estoy transmitiéndote con un radio realistic, de, el modelo es HTX100, realistic HTX100, estoy trabajando una antena vertical, omnidireccional, equivalente a 5 octavos de onda, eh, QSL, Florencio. Ah, ok, ok, esmer, claro que como todos, mi hermano, llegas fuerte, a veces te me pierdes, es cuestión de propagación, es cuestión de propagación, entendido ahí, que te estoy llegando con, con un 55 por ahí, mi hermano. Ender, voy a hacer un cambio, voy a hacer un cambio, tú me dices, si fue notorio y cómo es mejor, si es mejor como está en este momento, o si es mejor de esta manera. Ahí le pise lo que se llama el, 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 el procesador de voz, ahí le pise lo que se llama el, procesador de voz, para que tenga la bondad, me comente, si se notó el cambio, esmer, adelante, o si es mejor como estaba, o si es mejor así, coméntame, esmero. Ok, claro, 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 Florencio, eh, te, te escucho mejor, eh, con el procesador, eh, por ahí, si, si es, eh, un poco notorio el cambio, se escucha más fuerte, eh, por ahí la intensidad de la señal, también subió un poquito, un poquito subió, pero, eh, es, es un poquito mejor con el procesador, este, Florencio, si tienes oportunidad, de dejarlo en ese modo, este, adelante, Florencio, pues, el, eh. Bueno, esmer, no, claro que sí, claro que sí, ahí lo dejo, mi hermano, para llegarte mejor, para llegarte mejor por ahí, eh, te conecto, esmer, yo transmito por otra banda, transmito por otra banda también, aquí te estoy transmitiendo con una, un radio de la, un radio de la multibanda, de banda corrida, inclusive te voy a pedir libertades, mi hermano, porque a la una y media, debo de estar sacando una emisión, una emisión de cadena, y bueno, es muy sagrado para mí, eh, sacar esa cadena, ¿no? Bueno, entonces te voy a pedir libertades, claro, esmer, no sin antes de agradecerte el comunicado y los reportes que me has dado, veo que te estoy llegando de buena manera, que, que por ahí, pues, eh, no me has perdido comentario, yo por acá te copio de igual manera, por ahí, esmer, entendido que estás ahí con un realisti, eh, con un realisti, ahí, no sé qué, qué potencia le tienes, pero te he escuchado en momentos muy fuertes, y otros momentos que me has tratado de perder ahí, con lo que la propagación está muy variable, así, entonces te voy a dejar, esmer, ya sabes que por acá, pues, la unidad, seis, sugar delta, uno, cero, cinco, mi nombre, de operador, Florencio, por aquí en Medellín, quedamos en la QRB, cortísima, saludos ahí a todos los tuyos, y bueno, más tarde, de pronto ahí, después de la emisión, vuelvo por acá a los once metros, mi hermano, porque, a pesar que transmiten otras bandas, no olvido la banda por donde yo me inicié, chaito, esmer, hasta una próxima, que la pase el bonito, y te voy a escuchar finales, mi hermano, chaito, chaito. Ok, ok, este, Florencio, claro que sí, en plena libertad, eh, te paso la potencia de emisión de mi, de mi radio, son treinta y cinco vatios, potencia natural del radio, treinta y cinco vatios, sin ninguna ayuda, eh, por ahí te, te paso, eh, mi indicativo de llamada, para que tomes nota, por ahí la, uno, cero, eco tango, uno, uno, cero, repito, uno, cero, eco tango, uno, uno, cero. Eh, en plena libertad, eh, Florencio, adelante con, con tu emisión que tienes que hacer en otra banda, eh, por aquí, eh, con mucho gusto, este, eh, te volvería a escuchar, eh, en cuanto salgas a once metros, eh, por ahí que tengas una muy bonita tarde, un excelente fin de semana, y estoy muy complacido con, con haber hecho este QSO con, con tu estación, Florencio, QSL. Bueno, Ester, muchas gracias por el contacto, diez, eco tango, ciento diez, por acá, seis, sugar delta, uno, cero cinco, te desea lo mejor de lo mejor, chao, chao, mi hermano. Ok, ok, claro que sí, seis, sugar delta, uno, cero, cinco, para diez, eco tango, uno, uno, cero. Eh, bonita tarde, excelente fin de semana, me despido, hasta la vista, chao, chao. Ok, chao, chao.